Al noreste de la región Puno, a cuatro horas y media de la ciudad de Juliaca, se encuentra la provincia de Sandia, rodeada por las cuencas de Inambari y Tambopata. Sandia se caracteriza por su diversidad de flora y fauna, por suerte ha sido poca explotada, su riqueza natural y la población conserva sus tradiciones, todo ello la hace un lugar pintoresco ideal para visitar. También la geografía se presta para hacer parapente, canotaje, ciclismo, en si es un lugar muy adecuado para hacer turismo de aventura y turismo vivencial, porque también tenemos un sinnúmero de gastronomía, productos naturales, orgánicos que pueden ser ofrecidos al público turista, entonces no tenemos nada que envidiar a la selva central o a la selva del norte en Cajamarca o la Merced, Chanchamayo, nosotros tenemos lo propio, de ahí viene todavía la catarata de velo de novia, nuestras chacras, en general hay mucho turismo que explotar. Todo lo que aquí hay es un gran atractivo turístico y gastronómico. Uno, la laguna de Zaitococha, dos, los andenes milenarios de Cuyocuyo, la piscina termo-medicinal de Cuyocuyo, Jatunputina, las ruinas de Huancasayani en Cuyocuyo, luego la catarata de Pautchinta, acá abajo de Sandia y mucho más abajo está la catarata de velo de novia y tenemos dos cataratas todavía, una en Tambopata y otra en Inambari que la vamos a desarrollar. Luego de eso está la ruta del café, porque tenemos una extensión territorial que aglutina dos cuencas que se van a articular, dos cuencas que una es la Tambopata-Inambari y vamos a hacer la ruta del café, porque en esa ruta casualmente se encuentran los campeones del mundo, entonces esta ruta del café nos va a permitir degustar, no solamente el café, también los cítricos, tenemos agua y manto, piña, entre otros productos que va a permitir acceder al público en general. Un destino imperdible que debe conocer si gusta de lugares exóticos, aun cuando puedan desanimar las malas condiciones de la carretera, de una sola vía que une a Sandia con sus distritos. La población lo acoge con los brazos abiertos.